Hoy el Rock and Ríos se hace para ti, ayúdanos a construir, hoy el Rock and Ríos se hace para ti, a los hijos del Rock and Roll, bienvenidos, bienvenidos. Que larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Prince, desde años de camino, para al fin poder gritar a los hijos del Rock and Roll, bienvenidos, bienvenidos. Hoy las noches, bienvenidos, hijos del Rock and Roll, os saludan los amigados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Bienvenidos a construir, hoy el Rock and Ríos se hace para ti, a los hijos del Rock and Roll, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a los hijos del Rock and Roll, bienvenidos. ¡Gracias!